Realmente son inocentes. Son inocentes porque las acusaciones que les hicieron son inexistentes. Acusados de golpe de Estado, de terrorismo, de agresión extranjera. Todo eso es falso. Y no lo decíamos nosotros, pues, que somos críticos al régimen. Lo decía el magistrado Rafael Solís, que estuvo en todo ese proceso y en la definición de los delitos, y él dijo que eso era falso. Eso significa que los presos políticos son inocentes. Entonces, eso es bueno tenerlo aclarado. El otro punto es que esto de los presos políticos realmente ha sido el punto clave en que toda la gente ha exigido, todo el mundo, ha dicho que no puede haber diálogo con los presos políticos, que son inocentes, que la buena voluntad del gobierno tenía que mostrarla, soltarlos a todos. Y prácticamente los familiares sufriendo el sistema carcelar inhumano, vinieron los del Parlamento Europeo a visitarlo y plantearon una serie de demandas. Entonces, prácticamente el tema de la libertad de los presos políticos es fundamental. Es el primer punto para seguir hablando de otras cosas. Así ha sido planteado. Sin embargo, hoy, después de leer el acuerdo de ayer, nos damos cuenta de que sí van a liberar a todos los, así lo entendemos, a todos los presos políticos en un lapso mayor de 90 días. No mayor de 90 días. No mayor en ese lapso, no mayor de 90 días. Entonces, eso significa, no como inclusive unas interpretaciones que hay que esperar 90 días para soltarlos. No. A 90 días deben de estar todos libres. Todos. Y cuando tenemos todos, queremos entender a gente como Medardo Mairena, Pedro Mena, que les han metido 200 años, y a los que les han metido 30 y todo. Eso tenemos que tener claro los nicaragüenses para defenderlo a capa y espada. Entonces, claro que falta. Esperamos porque según el acuerdo leído, la Alianza Cívica va a seguir discutiendo con el gobierno este tema de los presos políticos. Nosotros esperamos, el pueblo nicaragüense espera, que en esa plática que siguen sobre los presos, claro, simultáneamente otro tema, ¿verdad? Pero sobre los presos, se haga un calendario, un calendario y de ser posible, con tiempo más corto que los 90 días, con días precisos, por ejemplo, por ejemplo, el miércoles tal, van a salir 150. El sábado siguiente van a salir 150. El otro martes van a salir 200. Y en un tiempo corto, en un tiempo corto, que salgan los 800. Eso es lo que debe luchar ahora la Alianza Cívica. Y yo creo que lo puede lograr si se pone en la fuerza y fortaleza que demostró en días recientes. Entonces, en mi opinión, el tema de los presos políticos sigue siendo el fundamental. Si esos presos políticos no están libres, este gobierno demuestra que quiere ganar tiempo, pero además sacar tiempo, porque en mi opinión, ella no tiene tiempo. Ella de Paratón y Caragua, la economía, las sanciones encima, sus mismas bases están erosionadas. Y entonces, que haya planteado estos 90 días, pues fue un esfuerzo de él de ganar un poquito de tiempo. Pero me parece que ya no, porque teme las sanciones, tampoco se va a detener. Entonces, yo digo que lo que urge en esos 90 días, y seamos un poco, yo estoy consciente, y he visto y analizado opiniones, redes sociales, periódicos, efecto internacional, y la gente en general, internacionalmente, se vio como que Ortega cedió. Pero aquí la gente está inconforme, porque dice que 90 días es mucho. Y yo también creo que es mucho. Y lo digo por qué. Miren, en diciembre del año pasado, ¿cuántos delincuentes dejó libre Ortega? Mil. Mil. Y lo hizo en poquitos días. Lo hizo en una semana. Lo hizo en una semana. ¿Qué quiere decir eso? De que el papeleo, pues, lo puede hacer rápido si quiere. Lo que pasa es que él sigue obcecado de que los presos son fichas para negociar, son cartas para negociar. Y ahí está profundamente equivocado, y esas equivocaciones lo están llevando a un callejón sin salida.